Buenas tardes, queridos amigos. Como todos los domingos, estamos aquí con ustedes para nuestra charla dominical sobre teatro. En esta ocasión les tenemos una sorpresa. Nuestro trabajo en parques y jardines y en comunidades, que ha sido desarrollada durante 15 años, fue interrumpida por esta pandemia. Por lo tanto, continuamos con el Zoom y con estas charlas y lecturas dramatizadas. Pero quisiéramos mostrarles lo que hacemos en parques y jardines. Ahora les presentaremos una de las obras que hemos tenido más exitosas y que se llama Bompi, Pompi, Trompi, el terror. Esa fue escrita por mí para el TPU y tuvo muy buena recepción. Bompi, Pompi, Trompi trata de una persona, un infame que separó a los niños de sus padres, de los migrantes. Y ahora no saben muchos de ellos, ni siquiera qué padres tuvieron o los padres no saben de los hijos. Él los ha tenido retenidos en jaulas y por ser migrantes y porque no quiere que entren a su país. Esta anécdota la tomamos nosotros o esta realidad la tomamos nosotros y la convertimos en una farsa para poderla presentar en parques y jardines y que los niños también la pudieran ver. Es una farsa crítica y pues yo quisiera que algunos del elenco que han participado en otras de las obras de nuestra compañía nos hablaran de su experiencia antes de presentar esta grabación. Daniel. Dale. Siempre mi experiencia pues ha sido muy gratificante porque creo que de todos soy el que más tiempo tiene en el TPU. Y me ha aportado muchísimas cosas, ¿no? Desde el principio hemos conformado una familia de actores. Siempre ha habido mucha integración en el grupo. Hemos aprendido bastante. El teatro callejero refuerza muchas líneas al actor y nos enseña pues otra parte del actor y otra parte humana al encontrarnos directamente de frente con el público. Es muy importante. Creo que el tiempo que hemos vivido en el TPU ha reforzado también esa parte humana. La mía ha tenido otro tipo de construcción en mi vida, ya que mucho tiempo también estuve sujeto a la disciplina del teatro. Pues esa camina a Rodolfo y a Nadia que nos dieron mucho de sí y nos han dado mucho de sí en este trabajo. Personalmente las obras y todos los personajes contienen un sentido social, filosófico que nos remonta a pensar en qué es lo que sienten esos personajes en la vida real, ¿no? El ciego, el malvado Bombi, Trumpi, el policía, la señora Rica, todos esos personajes que hemos construido, que hemos llevado a la realidad y que la gente ha visto. Y que en muchas ocasiones la gente se ha emocionado, incluso nos han agredido por que los personajes así tienen ese efecto en el público. Y creo que ha sido de las experiencias más gratificantes. Antes había hecho teatro y había estado en otro lado haciendo otras cosas, pero creo que nunca me había topado con la escena en la calle. Nunca había salido del teatro convencional ni había construido otra visión del teatro de estas formas ahora de verlo. Yo siento que ya es diferente. Tengo otro pensamiento y creo que difícilmente, no digo que no, pero difícilmente volveré al teatro convencional. Me gusta, pero creo que el teatro callejero es la libertad de decir, de hacer con los personajes, de conectarte con el público, de llevarle a la gente 35, 45 minutos de algo, ¿no? Sacarla un rato de su tiempo, de sus rutinas, para enseñarles o darles algo que les pueda servir y que se lleven, ¿no? Y la satisfacción como actores de haber aportado algo a la sociedad desde esa trinchera, ¿no? Muchos participamos en activismo, hicimos otras cosas antes, pero creo que ahora desde esa trinchera que se llama teatro, decimos algo, hacemos algo por la sociedad, ¿no? Y por ejemplo, el Bumpy, ¿no? Bumpy para mí es un personaje que nunca imaginé hacer, porque en realidad creo que siento mucho desprecio por ese hombre, ¿no? Por su conducta y desgraciadamente es un líder mundial que no debería de estar ahí. Pero me divierto haciéndolo pedazos, ¿no? En el escenario, me divierto burlándome de él y mostrándole al mundo qué tipo de ser humano es, ¿no? Junto con el cuervo y estos personajes tan divertidos que hacen la obra, ¿no? Y creo que detrás de mí viene otro amigo, otro gran actor que es Portillo, y ahí se los dejo para que les cuente tu experiencia. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Portillo de Aquino. También, igual que Daniel, he estado en el Teatro Popular Universitario. Desde que inicié el proyecto, me incorporé con muchos compañeros y amigos de la UACM. Yo recuerdo que cuando llegó la convocatoria en los planteles de la universidad, yo estaba estudiando en San Lorenzo y algunos compañeros de clase dijeron que estaba la convocatoria y que fuéramos a ver cómo era el proyecto. Ahí llegamos al Auditorio del Valle y quien estaba dando la charla era Rodolfo Alcaraz, Carmina Martínez, nuestros maestros. Empezaron a explicar lo que era el inicio del Teatro Popular Universitario. Explicaron, yo recuerdo en ese entonces, que el proyecto tenía como base esencial llevar el teatro a las calles. Si la gente no iba al teatro, entonces el teatro tenía que ir a las calles. Estaban planteando que su método eran 10 domingos, 10 horas y esa era como que la iniciativa. Nosotros éramos todavía, estábamos iniciando nuestros estudios universitarios y nos animamos a ver cómo era el proyecto. Y ahí iniciamos con los 10 domingos. Algunos amigos con los que me incorporé se fueron saliendo porque no aguantaron lo que era la disciplina, el método. Porque en ese entonces Rodolfo decía que era importante la disciplina en el teatro para consolidar el trabajo. Entonces muchos de mis compañeros de mis amigos de ese entonces se fueron saliendo. Ya después de esos 10 domingos y 10 horas, empezamos con la primera puesta en escena, que fue la muñeca de trapo. Es una de las experiencias que no olvidaré porque fue la primera vez que salí en el escenario. El Teatro Popular Universitario fue la primera escuela para mí teatral porque antes no hacía teatro. Y ahí fue donde realmente me forjé con las experiencias de Rodolfo y de Carmina. Cada uno nos iba diciendo elementos técnicos para iniciar en el teatro. En este caso, lo primero que hicimos fue, nos enseñaron a hacer nuestro vestuario. En este caso, las máscaras que llevaba la muñeca de trapo, Carmina con los ejercicios de lectura, los ejercicios de comprensión, con los ejercicios del análisis de texto, para tener una buena dicción, para que el público nos entendiera. Esos fueron, digamos, los primeros pasos míos para el teatro. Y ya en la primera experiencia, en la primera presentación, pues realmente fue como sorprendente porque era la primera vez que salía en el escenario. No sabía cómo iba a ser, pero habíamos consolidado un grupo muy fuerte, compañeros, que si a uno se le olvidaban los textos o el guión, estaban atrás apoyándonos. Esa fue como que la primera base importante de lo que es el teatro popular y vegetario. De ahí viene también la esencia de ayudar, el compañerismo, de formar esta familia para lograr, digamos, lo que es el teatro. Consecutivamente pasaron los años y iban pasando y se llegó con la cantante Calva, que fue una puesta en escena de Lionesco, un guión de Lionesco, puesta en escena de Rodolfo y también Carmina, que siempre ha estado al pie de cañón en el teatro popular y de ahí vino lo que es nuestras primeras placas, en ese entonces, de la muñeca de trapo, caminando a la par con la cantante Calva. Eran las dos puestas en escena que ya íbamos como que caminando con los compañeros que se fueron quedando y que fuimos consolidando el grupo. Hay muchas experiencias por contar, pero yo pasaría el uso de la palabra a Alma. Hola, buenas tardes. A mí también, más que del pasado del TPU, me gustaría hablar en general del trabajo del TPU y de los retos que nos enfrentamos como teatro en esta pandemia. Sobre todo, me gustaría pensar en el término de popular, porque eso refiere mucho a las dificultades que hemos tenido. Si bien es cierto que hemos sido una gran familia, siempre apoyada por nuestros profesores, no se puede negar que el desconocimiento que tienen nuestras autoridades sobre el trabajo teatral en México es impresionante. Hemos sido una gran familia, también en gran medida, porque hemos sido muy poco apoyados. Muchas veces el transporte tenía que ser realizado por nuestra propia cuenta, al igual que nuestro tiempo, nuestro vestuario. Pero finalmente eso lo hacemos, porque como bien han descrito mis compañeros, tenemos un ideal y hemos vivido esta experiencia que es estar en la calle. Yo no sé si concuerdo en que somos nosotros los que vamos a llevar el teatro a la calle. En mi experiencia personal es un poco como entrometerse en lo que está sucediendo, entrar en ese espacio que es como tal popular, y ahí podríamos hablar de una definición de popular, porque tristemente no somos populares por ser muy famosos. Somos populares porque nos acercamos a las personas y a partir de su ambiente es que empezamos a construir este escenario. En ese sentido, el teatro es lo que ocurre, como ocurre en otras muchas cosas en los parques, con motivo de recreación, de acercarnos como familia a otras personas y de interactuar de forma distinta, de exponernos para ser observados y para exponer la realidad a la que estamos todos los días, valga la redundancia, expuestos. Creo que exponer entonces sería esta palabra. Actualmente estamos realizando este trabajo en línea porque creo que todos tenemos la convicción firme de seguir con la difusión teatral y de lo importante que es que se reconozca el nicho del teatro como poco valorado, y sin embargo yo considero que es uno de los nichos más solidarios. Hemos tenido que adaptarnos a distintas circunstancias, pero siempre con eso en mente, ¿no? No somos un teatro que se haga en los escenarios, como bien dijo Daniel. Somos un teatro que busca acercarse y nosotros nos enriquecemos con ello. Nosotros nos enriquecemos cada domingo escuchando los comentarios, viendo las expresiones de las personas, observando a los que no quieren ver pero están viendo de lejos, y a través de ellos observándonos a nosotros mismos, ¿no? Entonces, para mí la experiencia en el Teatro Popular Universitario, más allá de un proyecto que, como dijo Porfirio, empezó de diez semanas y ahorita ya lleva más de diez años, es un estilo de vida, es una convicción muy grande. Entonces, pues sí, prácticamente esa ha sido mi experiencia en el Teatro Popular Universitario. Y bueno, me gustaría escuchar la experiencia de Xochitl. Hola, buenas tardes. A mí también me da mucho gusto estar compartiendo con ustedes esta experiencia, este trabajo que hemos ido desarrollando en todo este tiempo. A mí me gustaría iniciar diciendo que el Teatro Popular Universitario es uno de los proyectos más dignos de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. El llevar nuevas expresiones artísticas o que son de difícil acceso para la población en general, que con dificultad puede pagar el acceso a una obra de teatro en algún recinto, el acercar este tipo de teatro, además que aborda problemáticas sociales, es de lo más digno. ¿Por qué? Porque se plantean temas de la vida cotidiana que impactan directamente en la sociedad, pero que además generan muchísima conciencia. generan conciencia de la desigualdad que se está viviendo en el país, de las injusticias que viven muchos sectores de la población, y además se hace de una forma muy lúdica, en la que te vinculas con la gente de una forma muy directa. Yo puedo decir que es uno de los trabajos más difíciles, más complejos que he hecho. En algún teatro vas, te sientas y bueno, ya pagaste y te guste o no la obra, pues la acabas simplemente porque ya estás ahí. La dificultad de hacer teatro callejero es que hemos tenido permanencia total, completa desde inicio a fin, desde que empezamos a llamar a la gente, se sientan y se ha quedado la gente cuando se pueden ir en cualquier momento. Y eso es como, como dices, estamos haciendo, estamos teniendo un clic con la población, estamos generando algo, ¿no? Además los públicos más difíciles son la población infantil y son los que se quedan, los que se ríen, los que te gritan, los que gritan a los personajes que ellos consideran malos en ese momento. Eso es lo que de verdad te alimenta, ¿no? Te alimenta y más que como mencionó Alma, que nosotros les estamos dando, más bien nosotros nos estamos alimentando cada domingo cuando vamos y presentamos, nos estamos alimentando justamente de ese público. Hablar de temas de desigualdad social, obviamente es diferente si lo hablamos en una población que ha vivido, que es considerada como marginal, a diferencia de una población en otra, en una zona en la que se gozan de ciertos privilegios, los públicos son muy distintos y los hemos tenido que enfrentar de manera positiva y de manera negativa. Y claro, de aquí no ganamos absolutamente nada, hablando de factor económico, de factores intelectual, emocional, bueno, estamos completamente nutridas, nutridos todos los que trabajamos en este proyecto. Y bueno, este compromiso social, a partir de que lo hacemos con una respuesta, pues, estética, porque el ir a presentarnos a dar una función lleva un fuerte trabajo detrás de por medio. Tenemos que prepararnos con expresión corporal, con técnicas de dramaturgia, necesitamos tener cierta condición para poder estar todo el tiempo respondiendo a las necesidades que la propia obra requiere en ese momento. Entonces, es un trabajo muy fuerte que se ve reflejado ya cuando estamos dentro de un parque, dentro de un contexto en el que dices, bueno, si se está quedando la gente es porque algo les está girando, algo les está moviendo muy internamente y que les gusta, ¿no? Entonces, pues, simplemente digo, a mí me ha alimentado muchísimo desde que inicié con Rodolfo Alcaraz, con Nadia, con Carmina, todo esto de expresión corporal, proyección de voz, son muchísimos elementos que estamos trabajando y que le dedicamos mucho, muchísimo, muchísimo tiempo a esto. Entonces, simplemente queremos que ustedes sigan disfrutando de nuestro trabajo, que nos sigan alimentando cuando nos ven y, bueno, nosotras somos muy felices con eso y, bueno, para hablar de todas las experiencias necesitaríamos como más tiempo, pero por el momento me quedo con eso y agradezco mucho a ustedes y, bueno, doy paso a Carmina para este cierre. Sí, amigos, ahora vamos a pasar a ver una de las representaciones de una de nuestras obras. Esta se llama Bompi, Pompi, Trompi. Y el parque donde la presentamos en esta ocasión, que fue grabada, fue el Parque de la Bombilla. Entonces, este, los invitamos a que sigan con nosotros y que nos comenten lo que les ha parecido. Buenas tardes, que pasen una feliz tarde y cuídense mucho. El TPU de la UACM les dice hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Mierda! 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 Tercera llamada, principiamos. 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 ¡Gracias! ¡La bestia! ¡Corran! ¡Aquí viene la bestia! ¡Aquí viene la bestia! ¡Aquí viene la bestia! ¡Corran! ¡La bestia! ¡Aquí viene la bestia! ¡Aquí viene la bestia! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 No tener dinero para helado. No, Moni, no, Moni. Vámonos, Lupita, vámonos. ¿Qué es la Lupita? Sí, ella. Les tengo excelentes noticias. Hoy, hoy aquí se hervía de las Lupitas. Así que, yo tengo helado gratis para Lupita y el hermano de Lupita. Tómala. Yeah. ¡La Manichumpen, ratoncitos! ¡Ya verán quién les vuelve a regalar heladitos! Aquí no hay ningún ratoncito hambriento. Lo que sopla es solo el viento. Un pasito adelante y un pasito atrás. Y si quieres más helado, más helado tendrás. ¡Ricos, los muy cremosos traigo! ¡Sivirico! ¡Sivirica! ¡Siviricurico! 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 ¡Me las ganas y no las quiero! ¡Vir por fuego! ¡Sita al infierno! ¡Para dos niños! ¡Ahora de mi hermanita! ¡Ahora de relimpiarlos! ¡Losís! 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 ¡Lupita! 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 Lupita! Lupita! Se la llevaron. ¿A quién? Lupita! Se la llevaron. ¿Quién se la llevó? ¿Lupita? ¿Qué es eso, Lupita? ¡Lupita! 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 ¡Gratis, gratis! ¡La guía que te hará millonario! ¡Aquí la guía del migrante antes pobre! ¡Ahora ha hecho un patentado! ¡Aquí la guía que te hará millonario! ¡Por sólo llegar al paraíso de las barras de las estrellas! ¡En el que se habla inglés! ¡Se paga mil dólares! ¡Y en el que te dejará un coche! ¡Aquí la guía! ¡Es gratis! ¡Exacto! ¡Muente! 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 Somos los polleros, moquiflojos de lengua larga, que prometemos a los migrantes mil bienaventuranzas. Pero también somos profanadores de almas, que te leen el tarot, la palma de la mano y las cartas. En la palma de tu mano, el sueño americano te llama. ¿Qué? El sueño americano. El sueño americano. El sueño americano que da de comer al hambriento. Que da de beber al hambriento. École. Y que le enseñe ingresos a tus hijos. Que proteja a los que sufren persecución por injusticia. Y de ahogar al peregrino. ¿Te cae? Por una bicoca de dólares te llevamos. Al sueño americano. Al sueño americano y hasta la estatua de la libertad. ¡Has sido elegido! ¡Has sido premiado! ¡Por unos cuantos dólares te trasladamos! ¡Depositas en nuestras cuentas unos cuantos dolarucos! ¡Nosotros te llevamos! ¡Y te libramos de las garras de los Zetas! ¡De los cánteles! ¡De la delincuencia! ¡De la violencia! ¡Sí! ¡De tu nación, que si distingo de género, agarra un parejo! ¡Y te libramos de la injusticia y del cobro de piso! ¡La, la, 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 Por unos billetitos verdes Pasarte al otro lado Allende frontera Es el Paraíso El God We Trust Y Dios Todo Poderoso confía en nosotros Y Dios nos confía tu familia, tus pertenencias, tu salud y tu fe ¡Y si Dios confía en nosotros! Y si Dios confía en nosotros, pues tú, pues no faltaba más. ¡Pues tú también! Y por unos cuantos dólares te libramos del abusador, del dictador y del concurrador. Y somos los polleros, sí señor, nosotros disfrazados de lo mejor. Y somos los que hay nechores, que hay not with us, y Dios confía en nosotros, sí señor. Así que... Vende tu casa, tus pertenencias. Y deposita en nuestros bolsillos tus billetitos. Por Dios, que vale la pena, que el paraíso terrenal te espera. Y si te libras de nosotros, te esperamos en Puente Negro, para saludarte y para asaltarte. Y robarte esos dolarucos que traes escondidos en sus mochilas, en sus zapatos, en sus bastillas, en sus bolsillos, en sus sombreros y en sus calcetines. Sí, en Puente Negro, muy cerquita de Río Bravo. ¡Ajú! ¡Los esperamos! ¡Los esperamos! ¡Los esperamos, raza! ¡Los esperamos! Y los pollitos dices, tío, 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 cuando tienen hambre. Cuando tienen frío, sus pollitos buscan, tío, tío, tío. Bajo su cosalla, acurruca el marco, hace el otro día, duermen los pollitos. ¡Pío, pío, pío! ¡Ojos negros, piel carela! ¡Ay, qué asco! ¡Ay, qué pena! Yo les compro, los humillo, los maltrato. Migrantes son, que se vayan de mi país. Migrantes son, aunque mi mami haya sido migrante. A cazar niños, que si yo los agarro, los amortazo. ¡Pompi, trompi soy! Soy un furor, soy un cretino. Voy por el mundo exhibiendo, y sin razón. Yo soy pompi, y mucho trompi, y soy un cretino. ¡Ajá, jajá, 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 ¡Ahhh! 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 ¡Mulata! 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 ¿Quién me buscó? ¿Eres tú? ¿De noche de día? ¿Mulata de luna? ¡Yo hoy sueño! ¡Noche! ¡Luna estrella! ¡Mulata de luna! ¡Y brillo de diosas! ¡Dama de luna! ¡Atiende a mi ruego, yo te pediría! Por el rabillo del ojo He visto al demonio en persona ¡Y echaba fuego por la boca! ¡Y es tan feo y perverso Que marchita las flores con sólo su aliento! ¡Tiene la piel rosa! ¡Y un diente de piedra! ¡Estaba devorando mucha carne roja! ¡Y un montón de hamburguesas! ¡Yo hoy la curandera! ¡La mulata! ¡La minoja! ¡La encaminadora de almas! ¡La bruja blanca y milagrera! ¡Nací en esta tierra! ¡Y de esta tierra soy! ¡Y me importan los míos! ¡Y con los míos estoy! ¡Desde la prehistoria hasta hoy! ¡A tus hermanitos los tiene del otro lado un monstruo que los aterroriza! ¡Que los tortura! ¡Que los droga! ¡Encerrados en jaulas! ¡Separados de sus padres! ¡Junto con otros niños también migrantes! ¡Conozco tu historia! ¡Inhumana y vergonzosa tragedia! ¡Episodio digno de un depredador! ¡De un animal de presa! ¡De ojos rojos, mirada amarilla! ¡Corazón de piedra! ¡Uñe este diablo! ¡Que odia y desprecia a los niños! ¡No blancos! ¡No rubios! ¡Que se expresan en otras lenguas! ¡Dama de plata! ¡Fuelvo de planetas! ¡Atiende mi ruego, yo te pediría! ¡Me han dado por múltiples caminos desiertos! ¡De abrojos! ¡Por jaurías de perros y hombres! ¡Caminando, perseguida, de huida en huida, para encontrarte! ¡Y pedirte que atiendas a estos niños que padecen injusta presión! ¡Y ser de cariños, de besos, de lenguas que entiendan! ¡Si quieres mi ayuda, tendrás que dejarte a trato! ¡Pues si alguien no me abre desde el interior, no podré ahí ejercer mis poderes! ¡Si lo necesitas, seré prisionera, y para los míos resplandeceré las tenebras, como luz de sombra y la oscuridad del frío! ¡Estela de insomnio, estela de insomnio, paro de extraviados, relámpago de desencaminados, vía láctea de esperanza que ilumina los senderos, apartando las pesadillas de esos pequeños! ¡Sube a mi luna! ¡Cabalga en su lomo! ¡Entrendamos camino hacia esos niños que están sufriendo sin culpa por ellos! Amigo, estoy en la risa... ¡No vamos a tener la risa! ¡Cabalga en su leno! ¡Appa en su leno! ¡Nos un trato en su leno! ¡No vamos a tener la risa! ¡No vamos a tener la risa! ¡No vamos a tener que subir! ¡No vamos a tener que subir! Ahí viene la golondrina monotémpora, y la mulata mulatona hechicera milagra milagrera trae un acento antípoda de lejanías que se acercan. Aguas, aguas, aguas. La golondrina, de la oritaña al montazonte, la viva golondrina y el golonchelante. ¡Espresa, muericrancho! ¿Ya viste? ¡Ya escuchaste! ¡Que no me van a impedir, Ian! ¿Por qué? Porque solamente habrá ciento cincuenta mil muertos. ¿En Irán? Sí, ciento cincuenta mil muertos. ¿Le parecen pocos? ¡A Dompi! ¡A Trumpi! ¡A Dompi! ¡Ciento cincuenta mil muertos! ¡Ciento cincuenta mil muertos! ¡Qué poquitos! ¡Ciento cincuenta mil muertos! ¡Ya escuchaste! ¡Que no ve la tripura! ¡ 오래게 no te amé pa que ese temor valiente! ¡Escupe hacia abajo! ¡Ven! ¡Vamos a salvar nuestra salida! ¡Nuestra voz! ¡Nuestra libertad! ¡Nuestra voz! ¡Vamos a empezar! ¡La venta de muñecos y muñecas! ¡La venta de muñecos y muñecas! ¡Para ustedes! ¡Privilegiados! ¡Privilegiados! ¡Perversos! ¡Y de cuello blanco! ¡Quién da más! ¡Quién da más! ¡Quién da más! ¡Privilegiados! 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 Para ustedes, para ustedes, el muñeco del niño migrante, ¿qué pasa el muñeco? Gracias. ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Pone en la caja de los caudales lo que ganamos hoy, muñeco? Un pajarraco. ¡Sácame esos muñecos de aquí! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Rápido! ¡Andando! Y también sácame esas muñecas prietas. ¡Andando! ¡Andando! ¡Ándale! ¡Qué bien! ¡Dale más pueta! ¡Ah! ¡Ay, pajarroquito! ¡Ponme un huevito! ¡What?! ¡Que me pongas un huevo! ¡Are you crazy! ¡No te lo digo en inglés porque no lo entiendes! ¡Ponme un huevo! ¡Ok! ¡Puede aquí! ¡Gracias! Mira que bonito Pepito, este ser tu hijo verdad, pero ser morenito. ¡Deportado! ¡A otro lado! ¡Ya lárgate de aquí! ¿Adónde vas? ¡Ya tienes que caminar ardilla! ¡Ve por mi mundo! Es que le hicieron la raquia. ¡Voy a hacer cuarentena! ¡Este es mi mundo! ¡Con este juego al balompié! ¡Los amenazo con aranceles! ¡Y los gobiernos caen a mis pies! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos a jugar! ¡Con mi mundo! ¡Alba! ¡Ay! ¡Ay, son pretty! ¡Oh, son pretty! ¡Oh, qué bonito muchachito! ¡Tan presente y hermoso! ¡Dime unas palabras! ¡Claro! ¡Pues no hay nadie como yo en este mundo! ¡Ah, jajaja! ¡Ah! 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 Soy el dueño del mundo. Los gobiernos caen a mis pies, ¿verdad? Sí. No solo conquistaremos Marte, sino también Urano, Mengano, Putano y Plutano. ¡Quiero deporte! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Ya oíste? ¿Qué escuchaste? ¡Qué sinvergüenza! ¡Y qué abusivo! ¡Qué oprobio! ¡Qué, qué, qué vejación! ¡Este es y siempre será un torturador! ¡Seguro su madre no lo quiso! ¡Ni su madre! ¡Ni su padre! ¡Ni su padre! ¡Ni su abuelo! ¡Ni su abuela! ¡Señor, poderoso señor! Escucha al mundo que derechos humanos reclama. ¡Ese mundo adentró metidos! ¡Qué fastidio! ¡Han votado a favor de que liberes a los niños! ¡A favor de que los dejes ir! ¡Esto basta con sus padres! ¡Pero son ilegales! ¡Que es injusto ilegal separarnos de sus padres! ¡Que es injusto ilegal! ¡Yo no puedo permitir que se viole la ley así como así! ¡Pempe! ¡Pero no has decidido! ¡E internacionalmente votado! ¡Ay bueno! ¡Bien es justo! ¡Y justo es que se ganen su libertad! ¿Cómo? Podrán servirte a punching bag en la pelea de boxe. Si me gana la niña, la dejo libre. ¿Qué? ¿Qué? ¿Contra quién le haría la niña? ¡Un hombrón! ¡Ay contra este muñeco de celuloy! ¡Una niña contra un hombrón! ¡Qué ciengazón! ¡Qué cobardía! ¡Qué cobardía! ¡Qué cobardía! ¡Qué cobardía! ¡Papá! ¡Qué cobardía! ¡Ahorita te voy a dar mi cambio climático! ¡Batidle a los blanquillos! ¡Guérdeles las axilas! ¡Tropi, tropi! ¡Rá, rá, rá! ¡Sá la cabeza de mi patio! ¡De cenar río! ¡Que parezca que salcó! ¡Y eso parece de la rosa de Guadalupe! ¡Gracias! ¡Ah, no! ¡Aquí está ocupado! ¡Gracias! 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 ¡Trumpi! ¡Trumpi! ¡Ra! 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 ¡Woo! ¡Todos deportados! ¡No hay daca! ¡Y ahora! ¡Con ustedes! ¡La bailarina árabe! ¡Aunque es niña mi grande! ¡Aunque es niña mi grande! ¡Gracias! ¡Aunque es niña! ¡Hieres! ¡Hieres! ¡Aunque es! ¡Hieres! 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 ¡Dale duro! ¡Dale! ¡Cábalo! ¡Cábalo! ¡Cantan el orgullo! ¡Cantan el orgullo! ¡Cantan! ¡Cantan! ¡Dale! 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 ¡Uno muy grande! ¡Eso! ¡Dale! ¡Dale! ¡Trompeuito! ¡Trompeuito! ¡Ah! 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 ¡Trampa! ¡Trampa! ¡Innie! ¡Smiley! ¡Mow! No, 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 no. ¡Otro! ¡Otro! ¡Malditos pobres! ¡Malditos pobres! ¿Qué le corten la cabeza y las orejas al tramposo? ¡Dije que me iba a vengar! ¡Alvita! ¡Ah! 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 ¡Clarar la cabeza! ¡Clarar la cabeza! ¡Qué rica del reto! ¡Clarar la cabeza! ¡Clarar la cabeza! ¡Felices cabareños! ¡Qué miedo! ¡Alstinas de Maguey! ¡Bónito de llena! ¡Eres Lucifer! ¡Hilo de frata! ¡Ay, cómo no! ¡Felices cabareños! ¡Cuidado! ¡Y se sueltan! ¡Espiércol! 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 ¡Muévate tu mala onda! ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Corazón de piedra verde! ¡Que dejes relucir en el mundo tus intenciones! Déjanos oír el habla verdadera De estos retretes De estos fregones ¡Llévate tu mano a uno! ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Órale! ¡Para allá! ¡Pu-chi! 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 Mar azul, mar anil, mar de cielo, mar cobalto, mar Tampú, mar burguesa, agarra a los niños con un moño de vela y un pañuelo blanco para navegar, escuchando los cielos, las nubes, la brisa y el mar. Mar azul, mar añil, mar de cielo, mar turquesa, mar cobalto, mar zafiro Amarra a los niños un poño de vela y un pañuelo blanco para navegar Surcando los cielos, las horas, la brisa y el mar Lleva a los niños con sus canes de brisa Lleva a los niños con sus padres de brisa Que rápido, que rápido Que hizo facto En el unicornio azul de los ealas En el faizán dorado Volando, surcando O navegando Mar azul, mar añil, mar de cielo, mar cobalto Mar zafiro, mar turquesa Amarra a los niños un poño de vela y un pañuelo blanco para navegar Surcando los cielos, las horas, la brisa y el mar Y la... La... ¡Gracias! 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 Los más recientes Twitters sobre Bumpy Bumpy Trump, y su secuace. ¡Tuit número uno! Los niños de corazón han dejado ya las caras, cárceles de gélidas baldosas. Tweet número 2. Al espía el gato se lo han zampado y por sus ojos se asoma el muy malvado. Tweet número 3. Pompi, pompi, trompi, por seguir construyendo la muralla, cayóse en un manchilado y espiloso maguey. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Piliar bailar! ¡Estoy quitados! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias a todos! ¡Vengan todos a tomarse una foto con nosotros! ¡Muchas gracias! ¡Queremos pedir un fuerte aplauso para nuestra directora! ¡Bravo! ¡Muchas gracias al FITES y a la UNAM! Al FITES por habernos aceptado la obra y a la UNAM por estar aquí en su casa. ¡Bravo! 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 Cuando se asoma de ver el sol sobre los campos del talar Junto a la vía van los lilleras Llevando como el caracol la casa cuesta y el azar Van los gitanos todos los días Ellos no saben del dolor Y en cada boca hay un cantar Y a gritos dicen sus alegrías Diferentes al amor y en el eterno trajinar Ellos desechan melancolía Cuando se asoma alegre el sol sobre los campos del talar Van los lilleras todos los días